Eduardo Santa Marina aclaró ante nuestras cámaras que no fue Itatí quien contagió a sus hijos como lo señaló la prensa mexicana y nos contó en exclusiva que su relación con su ex es tan buena que incluso asistió al velorio de su exuegra Doña Itatí hace algunas semanas. Se filtró que pues sus hijos también estaban con este virus. Sí, ellos hacen ya mucho, ellos hace casi te puedo decir hace cinco meses. Fue en Estados Unidos, ni siquiera fue aquí en México y después seguí yo y bueno, pues ahora ella, pero mira, gracias a Dios, asintomáticos todos. ¿Ya has podido hablar con Itatí, Lalo? No, 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 pero sé que está bien, obviamente por mis hijos y todo y entonces bueno, pues ahora sí que nada más deseándole pronta recuperación, obviamente. Recientemente pasó el fallecimiento de su mami, una persona que también tú querías mucho, mi querido Lalo. Sí, no, ha sido un momento difícil para la familia Cantoral definitivamente, pues para mis hijos un golpe muy duro porque era, la señorita Itatí era como una segunda madre para ellos. Incluso fui a casa de Itatí el día que falleció y a darle el pésame estaba nada más la pura familia, pues yo tenía que estar, era mi deber estar ahí y además lo hice con cariño y un profundo respeto. Aprovechamos para preguntarle a Eduardo por las declaraciones que hizo Itatí en el programa El Minuto que Cambió Mi Destino, en donde habló de la infidelidad que vivió de parte de Eduardo Santamarina con Susana González cuando el actor aún era su esposo. ¿Tú enfrentaste a Eduardo y le dijiste que estás poniendo el cuerno? No, es que cuando yo me enteré ya sabían todo, usted de Levisa y Juan Osorio y Niurka y todos, qué horror. Vuelven a retomar aquel momento en que te separas de Itatí, que sí Susana, que ya sabes, la historia de... 1920, hazme favor, yo por ejemplo ahí sí ya no hablo, por ejemplo también, si te has dado cuenta ahorita en la entrevista que me mencionas de Itatí, no me gusta hablar tanto de ella porque además es la madre de mis hijos y hasta ahí, pero yo no tengo por qué estar hablando de ella. Cualquier cosa que quieran saber de ella, bueno, pues mejor vayan y pregúntenselo a ella. Ellas ya están casadas, tienen familia, tienen hijos, yo también, entonces yo no tengo nada que hablar de mis relaciones pasadas y mucho menos. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.